Conocerla en persona. Aplausos, por favor. Mayra Arena, bienvenida. Traje toda gente de Ciudadela, están todos ahí atrás. Muy bien, muchísimas gracias por venir. ¿Estás bien? ¿Te dieron un agua? Todo espectacular, todo muy bien. Fantástico. ¿Cómo les va? ¿Cómo está el país? Cuéntenme. No, estamos esperando que vos nos cuentes. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Súper contenta de estar acá. La verdad que yo era súper optimista para ayer. Como peronistas creo que en este momento tenemos la obligación de entender la humildad con la que hay que tomar esta victoria. Yo hice todo lo contrario. Vos hoy saliste en pija. Yo hoy te vi que saliste en pija. Y bueno, pero yo soy un humorista. Soy un humorista. Pero yo te digo algo. A vos, sobre todo por el público que uno ve que te sigue. A ver, no te pongo en el mismo lugar. ¿Soy piantabotos? No. A vos, a Capuzot. A los que hacen reír, la sociedad los perdona. Les perdona cualquier cosa. Y es más, el otro día me junté con Saborido, nos juntamos a hablar de qué podemos hacer para inyectar por donde sea un poco de sentido común, de robarle el sentido común a la derecha que parece que siempre se lo apropian ellos y no tenemos nosotros nuestro sentido común instalado de, che, mirá, lo común de si vas solo a una disputa contra el poder vas a perder. O sea, ¿cómo no tenemos ese sentido común de que lo colectivo es lo que te hace más fuerte? Bueno, ese tipo de cuestiones y, claro, yo soy peronista por Dualde. O sea, soy del peronismo más sucio que existe, más turbio. O sea, me hice peronista a los 10 años porque conocí la dignidad, me la dio Dualde prácticamente. Entonces, él me comenta que, claro, que siempre que va a Banfield, dice, me alegra estar donde está la cuna del kirchnerismo, porque es donde está el cabezón Dualde y Dualde fue el que sentó las bases para que después pueda venir un Néstor y una Cristina y 12 años o 10 años de crecimiento económico. Entonces, claro, a él se lo perdonan porque lo dice con humor. Y creo que envidio, pero envidio sobremanera la capacidad de hacer reír. Bueno, hay un tema de babasónicos que dice cambio de dos. Sí, por el don que hace a las mujeres reír. Lo cambio todo por el don que hace a las mujeres, yo no a las minas particularmente, por el don que hace a reír, me parece una superioridad, un lenguaje absoluto. Así como el sexo es un lenguaje, la economía es un lenguaje, el humor es un lenguaje y es espectacular. Así que vos podés hacer lo que quieras, está todo bien. El resto de los mortales, tenemos que tomar esto con humildad, ir paso a paso, porque no ganamos con el 45 ni con el 54, ganamos con el 36, en un contexto donde se vienen carpetazos todos los días, va a haber que bancar la parada, y donde tenemos que ser racionales, los serios, y los que no poronguean ni cancherean al otro. Porque del otro lado hay soberbia y hay violencia, y no puede haber soberbia también de este lado. Tenemos que ser los serios en la sala. Bueno, vos cagaste. Yo veo mi imagen. Vos no, vos no, quiero decir nosotros. Nosotros lo que estamos condenados a la seriedad. Muy bien. Ayer, durante todo el día ayer, sensaciones... Y yo tengo mi pequeño armadito, así que recorrí algunas escuelas del distrito, les paso lo mismo. De otros distritos, yo tengo, estoy entre San Martín, vivo en 3 de febrero, y al lado tengo lo que es el oeste, mezcla con sur, que es el gran partido de La Matanza, ¿no? Que es un resumen espectacular, porque La Matanza tiene en su corazón a Ramos Mejía, que Ramos Mejía es un distrito que no tiene, pero nada que envidiarle a la capital federal a nivel gastronómico, a nivel el transporte público. Bueno, yo que soy del interior, para mí el transporte público de Lamba, tipo, para mí así viajan en Japón. O sea, para mí está en un nivel estratosférico. Yo sé que los que vivieron acá toda la vida no lo consideran así, y es muy fácil no ver lo que tenés si lo tuviste siempre. Además, es realmente económico. Entonces, por ahí el que vive ahí no se da cuenta, pero Ramos es una cosa así. Y después tenés distritos más intermedios, localidades más intermedias, como San Justo, y después tenés por ahí localidades con otros conflictos, como Virrey del Pino, La Fe. La Matanza es un gran resumen, no es los kilómetros o La Fe, que son las fotos que se viralizan siempre, que son el fondo del fondo. No, no, La Matanza es todo. Ramos Mejía es muy parecido a la capital federal, y es como un gran resumen de la Argentina. San Martín es aún más parecido a la Argentina, porque también tiene esa parte muy industrial, muy fuerte. Así que el día de ayer transcurrió muy tranquilo, no hubo tantos conflictos como por ahí yo vi en internet un poquito sobredimensionado. Sí hubo mucho más lío de boletas, creo que estuvimos más pícaros, lo cual celebro. Bueno, los fiscales tenían que estar atentos, entrar a cada rato, controlar a cada rato. Pero fue una elección que transcurrió muy bien, con una intensidad de concurrencia que era la promedio. Así que yo creo que tenemos que ser muy optimistas, pero muy optimistas, porque la sociedad nos ha dado una chance. Nos ha dado una chance. La verdad que sí. La verdad que los otros son peores. Sí. La verdad que los otros son peores, y hay una oportunidad que, bueno, sin dejar de reconocer que en este momento hay gente a la que la inflación la está pegando muy mal, la hace mierda, a todos en realidad, porque no es divertido para nadie tener 12 puntos en un mes, pero empezar creo que a proponer un país de verdad serio y sobre todas las cosas no caer, esto lo quería decir. Mirá, cuando el peronismo gobierna, el peronismo, esto me lo decía un taxista, ¿sabés cuál es el problema con el peronismo? Que por su raíz no puede no estar dando. Siempre tienen que estar dando algo. Me lo decía recaliente, obviamente. Hay algo así. Hay algo. Como dice Rebort, hay algo ahí, de cierto. Siempre tiene que estar esta idea de ampliar constantemente. Nunca es el partido de los recortes. Pero en ese dar, en esas transferencias económicas, sobre todo lo que nos pasó en los últimos quizás 6 años del kirchnerismo, es que en esas transferencias económicas, en esa redistribución de la riqueza, uno no puede presuponer que el desarrollo del capitalismo que eso genera es necesariamente virtuoso. Es decir, es verdad que cuando uno transfiere a los sectores más pobres, necesariamente, obligadamente, los sectores consumen. Tienen un 100% de lo que se llama la tendencia a consumir. No guardan abajo del colchón. En general, el pobre va y se la gasta toda porque tiene muchas necesidades a cubrir. No puede estar guardando. Eso genera un aumento de la demanda, un aumento de la producción y un crecimiento. Que, por supuesto, es parte de un círculo virtuoso. Pero no necesariamente es sinónimo de un desarrollo del capitalismo. Y acá es donde fuimos demasiado liberales. Las transferencias económicas tienen que estar, pero si no estamos pensando después en cómo guiamos la inversión, lo que termina pasando es que esas transferencias se van por la canaleta, se termina yendo al gasto que termina siempre reconcentrado en los mismos sectores, y al final no creciste en términos materiales. Entonces, tenés a las personas menos pobres en términos de flujo económico porque reciben las transferencias, pero no se vuelve la sociedad más rica en términos de stock. Y lo que vos necesitas es que la sociedad se vuelva más rica en términos de stock. ¿Para qué? Para que si vos te vas y perdés las elecciones, están más fuertes, están más preparados para poder atravesar un gobierno que no va a dar. Porque sabemos que siempre lo expansivo suele estar en nuestros gobiernos y lo contractivo en los otros. Entonces, no es necesariamente virtuoso el desarrollo del capitalismo. Sí se desarrolla el mercado. El mercado se desarrolla solo. Vos a la gente le das plata y la gente va y la gasta. Eso va a pasar inevitablemente. Pero esta fantasía liberal de Milley, y que en un momento fuimos también liberales con la fantasía de que se iba a desarrollar solo el capitalismo, es pecar de inocentes y es dejar librado a la suerte algo que tiene que ser un proyecto guiado de desarrollo económico para pensar en los puestos de trabajo que se van a crear y que van a poder sobrevivir aunque no seamos gobierno. Mayra, tengo una pregunta. ¿Cómo ves al kirchnerismo dentro del peronismo actualmente? Con masa a la cabeza y con el discurso de unidad nacional que viene teniendo. ¿Qué rol crees que va a tener el kirchnerismo el próximo mes? Y no te puedo decir más que el próximo mes porque... Mirá, hoy yo tuiteé algo como militante. Cuando perdimos el espacio, yo salí por todos los medios que pude, fue a La Nación Más, o sea, fue a Feynman, Novarés, todo lo que sea bien, bien, furiosamente opositor, a poner la cara porque los militantes podíamos darnos el lujo de ser la cara de la derrota y correspondía a eso. Correspondía, ¿sabes por qué? Para no quemar a nuestros candidatos, para cuidarlos. Y la cara de la derrota soy yo, que me calienta tres carajos, ¿entendés? Que no juego a nada, que no necesito sumar puntos. Ahora, en este balotage, me parece que es al revés. Me parece que los militantes, los que con los shingles, los que son la parte por ahí más canchera, no es mi caso, pero los que por ahí, yo sé más de hablar y por ahí digo cosas... Sí, nos tenemos que replegar todos un poquito. Exactamente, tenemos que bajar todos un poquito el perfil y al contrario, es momento de los candidatos, que con seriedad, con humildad, con gratitud, tienen que salir a explicar por qué nuestro proyecto de país es el que es superador al otro, porque el nuestro incluye al otro, no lo quiere exterminar, piensa en todas las partes. Entonces, me parece que por ahí no es momento ni de kirchnerismo, ni de morenismo, ni de arenismo, ni de nadieísmo. Es momento de masa. Y tienen que salir los militantes, o mejor dicho, los candidatos, o la parte más sólida de nuestra estructura, agradecer la oportunidad que se le ha dado y hablar de por qué masa tiene que ser presidente. Así que para mí es un momento de bajar un poquito la espuma. No, ayer habló Cristina. De acá a noviembre no sacó a Cristina. No, vos sí, vos sí. No, 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 me los guardo para decir. Lo mejor que tenemos. Me los guardo para decir. Vos sabés que cuando vi lo de Lilia Lemoyne, ahora compañera parece, porque en cualquier momento se viene con nosotros, bienvenida sea a las fuerzas de la patria. Me acordé de tu proyecto, el Padre Copado. Sí, sí, se llamaba Padre Argentino, pero sí, realmente era posible. Padre Argentino es muy agresivo. Todo el mundo se quejó de que se llamaba Padre Argentino. Me parece un poco mucho. Se iba a llamar Padre Millennial, pero estaba con Tati al lado editando y Tati me dijo, padre argentino. Claro, como que no perdonó a ninguno. Sí. Pero me hizo acordar un poco a eso, me hizo acordar bastante a eso y hay que revivirlo. Bueno, el sketch de Cualca, Negrear, en el que el mozo va a pedir un aumento y el patrón le dice, Flaco, acá el que sufre soy yo. Tengo 14 locales. Agradecer que te estoy dando laburo. Te estoy dando laburo. Eso es la libre negociación. Eso es la libre negociación de mercado y todos los que laburamos de PIB lo conocemos muy bien. Entonces, para mí es momento de revivir eso porque a través del humor, a través de esa capacidad, me parece que se penetra de verdad en el sentido común mucho más que en una conversación o sobre todas las cosas mucho más que si salimos los militantes, que perdemos quizá un poquito la credibilidad porque se sabe que somos militantes. Claro, pero hay algo que vos decías que es, a ver, algo que va a pasar ahora, lo hablábamos antes, que es todos están saliendo a buscar al votante de Patricia, que es al votante de Patricia, que es donde está el grueso, donde se puede definir la elección, por lo menos en términos porcentuales, más allá de que sean votantes orgánicos que la resientan o si la votaron circunstancialmente. Eso en términos de discurso, de discurso público, de cómo hablás públicamente, de a quién le salís a hablar, ¿crees que puede afectar tanto en el discurso de Milley como en el de Massa? ¿Crees que no va a afectar en nada el discurso público de Massa? ¿Cómo crees que puede afectar a lo que hablás públicamente? No creo como muchos dijeron en varias cosas. A ver, ese análisis de todos los votos de Milley van para... ¿Todos los votos de Bullrich van para Milley? No coincido. No coincido tampoco, no creo en las transferencias directas de votos, no existe, se vio con Bullrich y Larreta, pero se ha visto históricamente en el peronismo, sabemos, de casos de sobra. Y no creo tampoco, y esto es fundamental, porque muchos compañeros van a aprovechar en que Massa tenga que derechizarse para ganar esta elección. Eso es una fantasía. La idea, primero, la idea de a qué le llamamos derecha, a mí me tratan mucho de ser de derecha... ¿Te tratan de derecha? ¿De peronista de derecha? No, de derecha directamente. De derecha directamente. Peronista de derecha me la banco un poco más, si leo a Rucci me la puedo bancar. Pero me tratan de derecha directamente porque tengo una visión, por ahí, un poco más dura con lo que es la criminalidad. Y acá hay que separar, quizás no es momento de profundizar, pero en esto tengo que ser honesta. Yo, 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 no el peronismo. Yo, yo persona, domina con la vida que tú, etcétera. Espiritualmente, o sea, incluso separo a mi yo de mi espíritu. Puede que yo sea el viejo que dice, si entra el chorro vos lo llevas al lugar más recóndito de la casa. Espiritualmente puede que yo sea eso. Puede que yo sea eso. Ahora, yo, mi formación, tanto política como educativa, me ha enseñado que eso no funciona. Que en la vida real eso no es superador. Que eso fracasa siempre. Que no trae ninguna solución real. Y yo como peronista incluso entiendo que el peronismo gobernando, sobre todo si vamos desde el primer gobierno de Perón, se parece muchísimo más a un profundo humanismo que tiene en cuenta al preso como ser humano y que intenta por todas las cosas resocializarlo. De hecho, el primer ministro de Perón de seguridad no usaba la palabra preso porque le parecía estigmatizado. O sea, imagínate. De progre. Ahora lo tratarían de progre. Por supuesto, lo trataríamos. En ese sentido, yo creo que hay que separar primero lo que somos espiritualmente, segundo lo que corresponde y tercero, entender que muchas veces electoralmente algunas cosas garpan decirlas aunque vos en la gestión las hagas de otra manera. Y acá soy muy pragmática, pero como decía Néstor, en el peronismo miren lo que yo hago, no lo que yo digo. Y en ese sentido, en términos de seguridad, yo creo que es importante tener un discurso, tener un discurso serio, que llegue a los trabajadores, que se sienten agobiados por la criminalidad y que sobre todas las cosas sienten, y esto es lo más agobiante, que da lo mismo. Que vos, que vas a laburar por dos mangos y que tampoco tenés otra opción, sentís que justifican al que sale a robar diciendo que tampoco tiene otra opción. Eso es muy injusto, eso es muy injusto porque el que labura por dos mangos tampoco tiene alternativas y sin embargo sostiene su ética. Nada te pone tanto a prueba la ética como vivir en la pobreza, como vivir en un contexto de necesidad. Tu moral está a prueba todos los días y todos los días la vences. Entonces, me parece que discursivamente es necesario comprender a ese tipo, hablarle a ese tipo y decirle que no es lo mismo. Y eso no quiere decir que el peronismo va a empezar a hacer bukele en las cárceles o que va a violar derechos humanos o que va a hacer cosas que no tiene que hacer. Al contrario, el peronismo siempre fue mucho más parecido a una política de humanidad, de educación, de reinserción de los presos. Pero no es momento de hablar así. No es momento de salir a decir que lo que más te preocupa es el bienestar de los presos. Es momento de decir, ¿sabés qué? Si te roban voy a estar de tu lado. Y hay que entender que eso electoralmente y políticamente o comunicacionalmente para la política es más efectivo y no significa que vas a cambiar tus ideales en la gestión para con la criminalidad o para con las personas que cometieron un delito. Separar esas dos cosas me parece fundamental y no constituyen una derechización. Para nada. No creo que Masa deba derechizar. Perdón, en ese sentido, Masa creo que la tiene bastante clara en lo que estás hablando. Sobre todo con el tema del narcotráfico. Totalmente y sobre todo porque fue intendente. Los intendentes son en algún punto los que sostienen este país porque ponen mucho la cara con el vecino y la gente le reclama a su intendente. El vecino quiere que su intendente le arregle un montón de cosas y se recalienta por un montón de cosas. Entonces me parece que ser intendente es casi esclavizante. Te envuelve en una dinámica. La política municipal para mí es de las peores o de las más duras. O sea, vos a veces es un tipo que agarra una intendencia y a los cuatro años perdió 10 kilos, está canoso, está arrugado, ¿viste? Es como que te come vivo. Y tener esa cercanía con los reclamos, con lo que es el día a día, te obliga a tener una mirada de gestión. Te obliga a que no puedas abstraerte. No podés decir es más complejo en algunas cosas. Todos sabemos que es más complejo, sí, todos lo sabemos. Pero cuando un vecino te dice, flaco, antes cerraba a las 10 de la noche, ahora tengo que cerrar 7 y media y vos le tenés que ofrecer una solución porque el tipo está perdiendo dos horas y media de venta de su propio trabajo. Entonces ahí eso te da una capacidad y una relación con el laburo que yo creo que es distinta. O sea, no es eso solo el capital de masa. No es eso solo el capital de masa. De hecho, yo creo que de los tres candidatos que figuraban como los más fuertes y que fueron efectivamente los más fuertes, el más capitalista de los tres es masa. O sea, el que más puede llegar a desarrollar un capitalismo, porque sabemos que los otros dos y las decisiones de los otros dos... Claro, pero esas decisiones en Argentina, cuando se toman, terminan reconcentrando la riqueza de tal manera que lo que queda es capitalismo para dos millones de tipos, con suerte. Y el resto vive en una especie de solidaridad social y estatista y eclesiástica y vuelve al truque con la pastafrola por un aceite. Entonces eso para mí no es capitalismo. El capitalismo no es un accidente. No se da solo si vos liberás todo. El capitalismo hay que elaborarlo, pulirlo y tomar un montón de decisiones para que se ordene el mercado en pos del desarrollo de las industrias que necesitas. Es muy interesante. Es Mayra Arena, ¿no? Es Mayra Arena. Referenta social, militante. Por ahí la conozcan por su charla TED, por todas sus charlas TED. ¿Qué le vamos a hacer? Está bien, Mayra. Todos tenemos... Él tiene el meme. Era joven y... No puede ser legal publicar esto. Cada uno tiene su... Era joven y necesitaba un micrófono. ¿Qué íbamos a hacer? Y lo bien que capitalizaste ese micrófono. Por algo te siguen invitando de La Nación Más, te invitan de todos esos canales, porque te deben conocer por esa charla. Sí. ¿Están un poco traumados ahora que te ven full militante? ¿Están como asustados? No, no, no. Siempre supieron que era peronista. Pero, a ver, yo he logrado, creo, no sé, como una credibilidad en lo que es la mirada de cómo está la pobreza. Y esto es porque, más allá del storytelling, que es rubro nefasto si los hay, o todas estas charlas TED, toda esta cosa, falopa, más allá de eso, siempre seguí mirando la pobreza. Por peronista. Y ahora lo hago por la consultoría, por el laburo que me inventé para poder sobrevivir. Y todo el tiempo estoy mirando en qué está la pobreza, porque la pobreza muta todo el tiempo de algunas conductas. De hecho, el otro día intercambié mensajes con la señora Groisman, que está acá enfrente mío, porque yo hablo mucho del estatus en la villa y de cómo se adquiere estatus. Las mujeres, por lo general, la estética es una cosa muy, muy, muy importante. Los hijos son parte de nuestro capital. De hecho, yo, por mis hijos, la vida, como cualquier mina. Y hay dos tipos de estatus. En la villa siempre hubo dos tipos de estatus. Está el estatus del consumo, que es el de las altas llantas, el del celular cheto, el iPhone, el de abrir las ventanas para que todos vean que tenés terrible equipo de música y ponerlo al palo, el pasar con el auto con música fuerte, para que vean que tenés parlantes atrás. O sea, ese es el tradicional. Pero después hay otro, que es el de estatus. El consumo que te da estatus, cuando yo era chica, era el rock. Es decir, los villeros que escuchaban rock no eran como nosotros, que escuchábamos Leo Mattioli y Antonio Ríos y Damas Gratis. No, no. Ellos se ponían una remera, ¿entendés? Entonces, le mostraban al mundo que escuchaban rock. Ya cuando vos te pones una remera de algo, es una identidad, es algo que vos querés transmitir, ¿no? Un equipo de fútbol, tu selección, la banda que más te gusta. El rock era lo que te daba estatus, lo que decía que vos habías descubierto algo que los otros no. Cuando yo era chica, era rock nacional, pero incluso antes, ponele hace 40 años, era el rock internacional. Los pobres de los barrios te escuchaban pinfloy, capaz. Eso lo explica muy bien Saborido. Bueno, hoy eso cambió. Y ya no es el rock, y no es la música, y ya no es algo occidental. Para los pobres, el estatus cultural es oriental. Entonces, el villero que quiere tener estatus y que quiere demostrar estatus, se pone una remera de anime. Me está jodiendo. El estatus en los barrios populares, o barrios pobres, como me gusta decir a mí, es oriental. Y se consume anime, manga, yaoi, y un montón de palabras que las tengo investigadas, pero no me las acuerdo, porque son en un idioma del que no tengo la más pálida idea, el K-pop, y todo lo que sea oriental. Es que vos descubriste algo que los otros no. Vos no consumís trap. Vos no sos... Claro, el trap sería lo que en ese momento era Leo Mattioli y la cumbia. Sí, con la diferencia de que ahora es multiclase. Ponele, de la música que escuchaba yo, Damas Gratis rompió el techo, Karina y el polaco rompieron el techo y se metieron, pero qué sé yo. Llegaron a las fiestas de 15. Claro. Y a los casamientos de los ricos. Claro. Eso es súper importante. Pero ponele Repiola o La Repandilla, que es una de las bandas que a mí más me gusta. No rompieron tanto ese techo. Siguen siendo el mundo popular. Ahora el trap es multiclase si los jóvenes están más unidos. Pero, ya te digo, el que quiere tener un estatus en un barrio, ya no consume occidente, ya no consume rock, ya no es occidental lo que te da estatus. Es oriental. Entonces, ese contacto con la pobreza siempre y el estar siempre con el ojo o poner todo lo que puedo, la oreja en el asfalto, es lo que me sigue dando en esas notas algo de credibilidad. Porque el storytelling podés robar. Yo robé con esa charla. No, pensé de robar, ya robé lo suficiente. Pero en un momento se acaba. Entonces, lo que me sigue dando para mí un poco de pie en esos medios es esto que sigo viendo. ¿Te pasa que te pregunten mucho también por qué a mi ley, por ejemplo, le fue bien, me acuerdo, las paso en muchas villas o en asentamientos que te hacen la pregunta de Mayra, explícanos o Mayra, contanos. ¿Por qué mi ley caló? Sí, y de hecho me han pegado bastante porque cuando uno sale a reconocer las virtudes o las fortalezas del otro candidato, te lo cobran caro como si vos lo estuvieras defendiendo. Sí, levantando. Claro, cuando es reconocer lo que le vieron. Y de hecho, yo cuando dije, me empecé a preocupar en serio porque dije, lo ven como a Perón. No lo comparé con Perón, dije, lo ven como a Perón. ¿En qué se parece? Lo ven como a alguien que los puede sacar de esa situación. Claro. Que los va a proteger. Perón cuando era secretario de trabajo y la gente salió el 17 de octubre del 44 a decir, no, este tipo tiene que ser presidente. Debí profundizar. Lo ven como a Jesús. Las últimas encuestas que he tenido y que hemos entrevistado en profundidad, lo ven como a Jesús. Y el hecho de que cumpliera años ayer le daba una mística. Le daba un tido, ¿no? Como un enviado. Como un enviado. Y le daba una mística importante. Es un tipo que hay que reconocerle que es distinto. Y la sociedad en los últimos 10 años yo creo que se estancó muchísimo económicamente. Y muchos perdimos, o se perdió calidad de vida, o sobre todas las cosas, se perdió la posibilidad de vivir bien con un solo trabajo. Sí. Y esto para las clases medias. Sí. Las clases medias tienen 5 trabajos. Bueno, los sectores pobres también dentro de lo que se puede, o sea, todos tienen más trabajos para sostener un nivel de vida que es peor que el de hace 10 años. Eso es un empobrecimiento del salario, de la capacidad de compra de los ingresos. Y eso no nos puede seguir pasando. Eso es lo que hay que cambiar y de eso hay que hablar. Y espero que nuestro candidato salga firme con esa idea de que volver a laburar 8 horas tiene que ser sinónimo de vivir bien. Después, si vos querés las extras, tipo el meter 12 para progresar, para ahorrar, fantástico. Pero con 8 horas tiene que alcanzar para vivir bien. Porque el peronismo es eso, básicamente, en la Argentina. No, pero pensaba también, a ver, pero hay una limitación en el discurso de lo que vos decís, que es la gran limitación que tiene Sergio Mosa, que es que es ministro de Economía. Sí. En esta economía, ¿no? Porque Javier Millet también representa algo que es inchequeable, pero nuevo. Sí, sí. Mientras Sergio tiene que defender todo esto que vos decís, mientras está gestionando la economía, que ya sabemos todo lo que es esta economía y en dónde estamos parados hoy. ¿Cómo creés que una persona en este rol puede prometer o decir o sostener que en la siguiente gestión va a ser distinto? Acá es donde me hubiese gustado a mí viajar en el tiempo, ¿viste? Cuando querés viajar al pasado a decirle algo a una persona. porque, igual que con la pandemia o con determinadas cuestiones, es un poco no ético lo que voy a decir. Está bien, Mara. Les pido permiso. Yo creo que muchas veces lo que vos tenés que pintar, lo hacen mucho los médicos esto, creo. Los médicos siempre te dicen que te salvaste por cinco minutos. ¿Viste? Sí, 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 que estuviste a punto. No sé si siempre te salvaste por cinco minutos. ¿Les gusta eso? Les encanta eso, ¿viste? Llega justo a tiempo. Desactivé la bomba. Sí. Desactivé la bomba. En 007. No sé si siempre es así, ¿viste? Con todo respeto. Bueno, yo creo que cuando hace un año, Más Agarra Economía, yo creo que él en vez de, sobre todo, ponerle un número a la inflación y ser optimista, debió haber dicho, esto va a ser muy duro. Estoy agarrando una papa no quemada. Una papa caliente. Achicharrada. Sí. Que lo dijo después, pero muchísimo después, en campaña. Mucho después, ya en campaña. Ya faltaba muy poco. Soy el único que agarró este fierro caliente. Sí, pero mucho después. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, si en su momento hubieras dicho, miren, esto va a ser durísimo, después de última, para promediar para arriba hay tiempo, para subir. En la pandemia, por ejemplo, algunos presidentes salieron a decir, y a mí me pareció muy bien, va a morir mucha gente. Claro. Después, si no pasa, mejor, porque prevenimos. Pero me parece que hay veces que hay que decir, che, se viene una negra. Se viene una negra y lo que vamos a hacer es administrarla de la mejor manera para que para los que más sufren, la sufran lo menos posible. Para que a los que más le impacta, les impacte lo menos posible. Porque la economía tiene vaivenes, porque la economía es un serrucho y porque en Argentina, particularmente, la volatilidad es un problema que no pudo solucionar ningún problema, ningún gobierno. Entonces, me parece que si hubiéramos tenido un panorama de esto es grave y lo hubiéramos puesto como piloto de esa tormenta, quizás ahora tendríamos otra narrativa. Bueno, no podemos viajar en el tiempo, no tenemos esa narrativa. Y no sé si hay tanto tiempo para decirle a la gente, miren, que lo que hay es una tormenta que si en un mes la agarra otro tipo, la va a chocar. Pero y la va a chocar con todos nosotros adentro. O sea, nos va a hacer mierda. Y un poco es lo que creo de verdad que es en este momento la economía argentina y que creo que un tipo como Massa te puede llegar a pilotearla. Hay que decirlo, hay tiempo, hay que hacer otras cosas. No sé qué están diciendo en este momento los consultores electorales. No, no lo hablo en términos de consultores electorales, sino como hablamos todos nosotros con personas que te plantean estos peros y que son peros lógicos. Totalmente, pero yo incluso, mirá, otra impopular que te digo. Impopular a la pena. Otra impopular que te digo. Yo no creo que Massa haya ganado un solo voto por las medidas económicas que tomó. Sobre todo en los sectores pobres. Vos decís la devolución del IVA. Lo de los subsidios. Los subsidios, transportes. Las transferencias directas. No sé si son, ¿entendés? Para mí la gente vio que Milley es un demente, vio que Massa es serio, que trabaja todo el tiempo. Pero no sé si es por las medidas. Yo creo que por una transferencia hoy no existe ya que el voto. No es tan lineal, no es tan lineal. Y los que hablan de fanatismo, no hay fanáticos en este momento. O sea, de hecho, hace un mes en Las Paso, dos meses en Las Paso, la gente no nos acompañó mayoritariamente con su voto. Entonces, no hay fanáticos peronistas. Esto es una campaña muy pareja, muy peleada, y donde de verdad me parece que hay que recuperar la palabra argentina, recuperar la palabra patria, no tenerle miedo a la expresión de familia, no permitirle a los fascistas homofóbicos que nos roben la palabra familia. Si hay alguien, si hay un sector que lucha por la familia o que hace cosas por la familia, es la comunidad LGTB, que se banca que sus propias familias los rechacen por lo que son y que sin embargo sostienen los vínculos de familia para no perder eso. O sea, que no nos roben la palabra familia a los fascistas, porque familia es realmente encontrar ese nido de amor con la persona que se nos cante, sean nuestros amigos, sea una pareja sexual, sea la cosa tradicional con hijos, o como se les cante. Entonces, que no nos roben eso y no pensemos que cuando decimos familia estamos juntándonos con esos fascistas. No, para nada. Estamos diciendo, entendemos, que no se es feliz en soledad. Y somos peronistas precisamente por eso. Perdón, estoy así. Es Mayra Arena la que está hablando con nosotros de las elecciones. Voy por el último nombre que no nombré, Patricia Bullrich. ¿Sensaciones? Acá es como que, no sé, me dio... Es como cuando lo vi a la red está hecho mierda, boludo. Soy un ser humano de carne. Te dio pena, te dio pena. Da cosa, da cosa. Soy débil, loco, soy débil. No, 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 patear al otro en el piso, no sé. Viste, si estuviéramos, si fuera a lo tach con ella, salimos con las cadenas. Pero me parece que tiene que cargar en su espalda, por gran colaboración de Mauricio Macri, la posible disolución de Justino por el cambio. No sin colaboración de Mauricio Macri. No, no, puso lo suyo. No sin colaboración, pero creo, no es nada imposible. No, no, no es nada imposible. El voto furiosamente antiperonista va a encontrar su lugar, los radicales encontrarán el suyo y todo lo demás se disipará. Pero creo que carga en sus espaldas eso. Es muy posible que lo cargue. ¿Por qué hizo eso Macri? Ay, Macri lo dañino que está últimamente. La retáxica. Macri, no, no, la pulsión de daño de ese tipo a mí me llama la atención, incluso con la reta que lo formó él, hasta si querés, lo inventó él y no se bancó que tuviera vuelo propio. No, súper destructivo me parece. No es que está haciendo cosas porque él quiere... Él sabe que no puede presentar. Él sabe que no puede. No tiene una finalidad, pareciera no tener una finalidad lógica de decir, bueno, esto es lo que me sirve, sino que puedo, puedo y lo hago. Si no soy yo, no es nadie, una cosa así. Muy dañino, muy dañino, demasiado dañino con su propio, con el partido que él creó, él creó el pro. Él creó el pro, muy dañino y no, no sé cómo, a ver, Milley no es, no sé si es un tipo de él, si bien algunos lo sospechamos manejable por su carácter, por su... No, para mí viene Macri, va, la imagen que yo tengo es que viene Macri, pone, le gana Milley en el balotaje y viene Macri y le dice, vení, andá a jugar con los perros y yo te armo todo el gabinete. Es que Milley, yo... Las personas tan carentes de afecto, tan visiblemente carentes de afecto... Y además lo ama, yo decía, Milley es como el Lorna de Macri, yo creo que lo ama. No, tanto no, no, para nada. De hecho, si vas al archivo lo reputeaba, reputeaba todo el mundo. Bueno, pero yo también puteo a Pergolini y se me siente y me hago piso encima, ¿entendés? Claro, bueno, te entiendo. O sea, todos, cuando no está presente la persona, te podés cancherear. Entiendo lo que decís, entiendo lo que decís. No sé, yo la verdad que me parece que es un tipo que ha demostrado una capacidad de persuasión carismática, estoy hablando de Milley. Sí. Carismática. Sí, muy carismática. Pero que no logra, de hecho, ayer no sé si estuvimos tan lejos de ver lo que es su techo. Porque yo creo que hay una gran cantidad de personas que jamás votarían a Milley. Elijo creerlo también, ¿no? Tengo como la obligación. Pero no se puede pensar que es, si Milley va a terminar, o sea, no es el balotage peronismo versus antiperonismo al final del día. Bueno, sí, es que en este país siempre la cosa termina así. O sea, al final siempre es eso. Porque la gente que, o sea, ponenle que lleve a su techo, el resto de la gente que lo va a votar al balotage, lo va a votar porque no quiere que gane masa y no votaría masa bajo ningún escenario. Y una gran cantidad de gente va a votar en blanco. Una gran cantidad. Yo creo que tenemos que salir también a hablar a esos que no les da lo mismo. Algunos, en el fondo, quieren un gobierno nefasto para ser ellos, viste, los que la van de buenos, denuncian todas las injusticias. A algunos les encanta ese rol. El de oposición. Pero yo espero que a ese sector no se les permita caer en la tentación del bien. Irla de buenos no puede ser tan atractivo. ¿Cómo sería irla de buenos? Irla de buenos. Yo no puedo cargar con mi conciencia el voto a este sujeto que ha hecho. No puedo cargarlo con mi conciencia. ¿Entendés? Esto es mi conciencia, es mucho más importante que el proyecto del país que se viene y que lo podés cambiar para siempre, para bien o para mal. Sobre todo para mal que está en peligro. Poner la conciencia primero es algo que estuvo de moda en los últimos años. De hecho, se veía cuando... Miriam lo dice el día de hoy todavía, Miriam Bregman. Lo dijo en las elecciones de ayer. ¿Lo de la conciencia? De votar a conciencia, sí, claro. Bueno, opinemos de candidatos relevantes y que tienen grueso de votos. Seguindo. Dentro de lo que es la conciencia, se vio en los últimos años, en la era de las cancelaciones, donde se violentaba mucho a algunas personas, que yo entiendo que después de años de injusticia y después de años de callar algunas cosas, había que recuperar algunas cuestiones. Pero lo que terminaba pasando es que algunas decían yo prefiero creerle a una víctima que creerle... O sea, que lo que importa es tu conciencia. O sea, que lo único que importa... O sea, tiramos a la mierda todas las garantías constitucionales que tenemos como país, la presunción de inocencia. Me parece que ahí no nos tenemos que ir tan a la mierda. No, a ponerse uno adelante de cosas. Yo soy más importante que toda la causa y yo soy una persona genial y espectacular y eso es lo que quiero que quede... Y yo duermo tranquilo. Sí. Y el país puede explotar... Yo tengo las manos limpias, manos limpias. Pero vos tenés las manos limpitas. A mí me parece que ese sistema, o será que soy, no sé, dualdista, entonces mi conciencia tiene que importar tres carajos. Me parece que eso es mucho peor y mucho más mala leche que un voto a un tipo que quizás no es el amor de tu vida o la gran pasión de tu vida. Pero que realmente puede evitar una catástrofe. No evitar la catástrofe, no evitar la catástrofe es ser cómplice de ella. Y preferir las manos limpias a evitar la catástrofe, para mí me parece que es un poquito complicado. Éticamente no sé si estás con las manos tan limpias y la conciencia tan tranquila. Yo la verdad estaría un poquito más tenso. Si no haces nada, no tenés culpa de nada. Muy bien dicho, Guille. Qué espectacular. Lo leí en un sobre de azúcar el otro día. Estoy muy confundida. ¿Vos qué vas a hacer de acá el mes que viene? ¿Cómo vas a operar de acá el 19 de noviembre? Yo estoy a disposición del movimiento. Si hay que salir, salgo. Y si hay que esconderse bajo tierra, me escondo. Si viajo, estoy haciendo como un mini aparatito de formación militante. porque la militancia estuvo poco formada estos años y me parece que ahí no nos podemos achanchar porque no podés perder un debate con pibes que se formaron en TikTok desde hace dos meses. No, somos peronistas. Somos de un partido nacional que ha cambiado la historia argentina, que ha establecido el voto femenino en la Argentina y que ha hecho cambios que realmente nos ponen muy por encima de incluso países vecinos con condiciones muy similares pero que nosotros pudimos superar gracias a esas políticas. Entonces, lo que hice por todo el país o todo lo que pude es tratar de viajar formando la militancia y ahora creo que se viene también Tucumán y un par de provincias que me faltan. Pero como te digo, si hay que esconderse lo hago por abajo que es lo que me apasiona. Y si hay que salir, saldremos todos los días a publicarlo y a mostrarlo. No sé qué garpa más, de verdad. Porque muchas veces es dañino publicar qué estás viajando, qué estás haciendo. Se toma como que le querés lavar la cabeza a la gente, se toma como insistente, cansador. No cansar es muy importante. Así que hay que tratar de equilibrarse. Con respecto, recién nombraste el tema del voto femenino y muchos datos me indican que Millet tiene un gran porcentaje de votos de hombres. Sí, pero en los sectores pobres también tiene mujeres. Pero sí, sí, tiene una mayoría masculina. Y sus fiscales, todos varones. ¿Qué es lo de Millet? Yo me imagino, pero digo, ¿qué es lo que de Millet genera tanto rechazo en las mujeres? Digo, me imagino de parejas en las que él vota Millet y ella decide votar a Bullrich o a quien sea, pero que no vota Millet. Pero ahí creo que viene un poco del instinto que tenemos las minas. No solo que tenemos siglos de tener que leer a las personas más por lo que son. A ver, el hecho de que hayamos estado tanto tiempo afuera del mercado profesional, afuera de las carreras políticas, afuera del mundo competitivo masculino, hace que nosotras hayamos tenido que ver a las personas por lo que son como personas. Por lo que intuitivamente detectamos que esto no es intuición, sino que es nuestro cerebro detectando patrones de conducta, de maltrato, de ciertas cosas de un tipo que es posiblemente, o que tiene una tendencia a cierta agresividad muy notoria. Y las minas creo que tenemos siglos detectando ese tipo de cosas. Por otra parte, también me parece, y esto se lo dije a mi armador, para mí el voto de las minas, no creo que se nos conquiste hablando de los problemas de las minas. Porque a las minas nos importan todos los problemas. Porque a las minas nos importa todo lo que pasa. Y porque somos después las que cargamos con la familia y con los hijos. Con el cuidado, hay algo también del cuidado, ¿no? Las que contamos las cucharadas de arroz. A ver, ¿cómo puede ser que haya pendejos celebrando que la gente no se va a poder jubilar? O sea, ¿no tenés abuela o no te calienta tu abuela? O vos, como yo sospecho, no vas a andar contando las cucharadas de arroz para que tu abuela también coma. Me parece que también esa es la libertad de ser tipo. Que nunca anduviste puchereando, que casi siempre eso lo resuelve una mujer. Y que por lo tanto las minas nos tenemos que calentar por los problemas de todos. Porque si no, sabemos que las que vamos a tener que lidiar con eso somos nosotras. Y ahí entra un poco que no es que las minas somos más buenas, sino que somos más preventivas. Porque somos las que cargamos después con la manera de sobrellevar la solución. Ahí me parece que hay un poquito más de pulsión destructiva en lo masculino. Sin idealizar a ningún género, pero hay una parte de eso. De cargar con eso o no. Que te podés olvidar y que tu abuela no cobre la jubilación y no tenga un carajo. Solo soy un chico. Gracias Mayra por venir. Bueno, gracias a ustedes. Espectacular Mayra. Muchísimas gracias. Un placer enorme y excelente.